Un animal astuto, un poco territorial. Forman el Aye-Aye. El Aye-Aye usa su dedo para golpear los árboles para detectar insectos. Este animal, aunque parezca inofensivo, es el protagonista de una leyenda, que no deja dormir a más de uno. La leyenda dice que si el Aye-Aye te señala, significa que morirás, ya que este animal está relacionado con la mala suerte y con la muerte. Su nombre científico es Dauventonia madagascariensis.